La Junta de Andalucía invertirá 7,3 millones de euros en cinco actuaciones de mejora en colegios e institutos de Estepona. Esto permitirá, según ha explicado la Delegada Provincial de Educación, Patricia Alba, la retirada de todas las aulas prefabricadas existentes. Entre los trabajos acometidos se encuentra la reparación y consolidación de las instalaciones del Instituto Mar de Alborán por un importe cercano a los 600.000 euros. Se hicieron una serie de actuaciones a raíz de unos problemas que hubo con la lluvia, actuaciones que han alcanzado los 600.000 euros, obras que están completamente finalizadas y ejecutadas y con una gran satisfacción de la comunidad educativa. También se actuarán en el Colegio Isdabe del Mar y en el Ramón Lago, de Cancelada. Se destinarán aproximadamente 1,9 millones de euros a estas intervenciones, según explica Alba. Hemos querido venir a este colegio Isdabe del Mar a objeto de poder trasladarles a la comunidad educativa una ampliación también importante que vamos a ejecutar en la zona debido al incremento de la escolarización. Esa inversión va a superar el 1.600.000 euros y vamos a comenzar este año con el proyecto y después la ejecución de la obra. Pero asimismo se van a llevar también otras actuaciones en otros centros educativos de este municipio, como puede ser el C. y Ramón Lago, con una inversión de 270.000 euros, donde se va a ampliar un comedor anexo al colegio y así como el patio. Las diferentes actuaciones en materia educativa previstas por el Gobierno Autonómico en Estepona permitirán la creación de 845 puestos escolares y la mejora de casi 1.800.